¡Ay, ay, ay! Este sí está fuerte. Tengo que escuchar, tengo que escuchar. Lo bueno es que están saliendo despacito. ¡No, no! ¡Hijo de...! ¡Pero no se ve! ¿Qué pasó? Ya empezamos con los bugs. Muy buenas amigos y amigas, espero que todos estén súper bien allá en Jeffarland y en YouTube. Estamos aquí en vivo porque ustedes ya saben que yo estremeo los jueves y domingos a partir de las 7 de la noche, hora de Perú, 6 de la tarde, hora de México, 8 de la noche, hora de Chile, 9 de la noche, hora de Argentina. Y estamos aquí para jugar el Poppy. Poppy Playtime, capítulo 2, que ya salió, que ya está en boca de todos. Me están cobrando por un capítulo, así que ustedes tienen que ver este video y tienen que darle su like. ¡Y por cada mil likes voy a regalar un código de Steam allá en YouTube! Solamente ustedes me tienen que escribir ahí abajo, en la parte inferior. Me tienen que decir, Jeffar, yo quiero comprarme con ese código de Steam tal juego. ¿Qué tal? ¿Está bien o no? ¿Ustedes, alguno de acá de Chaz ha ganado el código que estaba regalando? ¡Ay, se movió! Oye, ¿se ve bien noventero? Lo han hecho muy bien, ¿no? Me acaba de susurrar la pendeja. ¡Ah, su los backrooms! ¡Ah, su los backrooms! ¡Ah, su los backrooms! ¡Ahí, los ojos! ¡Ah, verdad que en el capítulo 1 al final salía una muñeca! Vamos a ver de qué maneras creativas nos asustan en esta ocasión. Spider-Man, Spider-Man, Spider-Man. ¡Epa! Cuidado, ¿eh? O sea, aquí normal, mírame. Aquí normal, ¿ves? Así. Claro, así era como en el anterior juego. Pero... ¡No, loco! ¿Por qué se ve así? En el gameplay se ve horrible. ¡Está horrible! Este está en rojo. ¡Ah, LOL! ¡Va, va, 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 va! ¡No! ¡Papá, no hay problema! Ahora sí, Spider-Man. ¡No! ¡Pa, pa, 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 pa! ¡Ahora sí ya no se cuelga! ¡Todo chill! ¿No? Está bueno. Muy bien. A ver. ¿Todo mal? Yo recuerdo que lo maté a ese men, así que no pasa nada. Vamos por acá. Ahorita me asustan. Ahorita me asustan. ¡Uy, concha la lora! ¡Roco de... ¡Aquí a la mía está! ¡Sí! ¿Y ahora qué hago? O sea, está en inglés y no hay subtítulos. Ustedes que ya vieron a jugar a todo el mundo. ¿Qué hago? La reja pintada, me dicen. ¡Ah! 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 ¡Su madre! ¡Qué observador el señor ahí, eh! Hola, Huggy. ¡Hija de puta! ¿Ella no me va a matar? No, huevón. Me va a matar, me va a matar. Me va a matar, huevón. O sea, si le doy... ¿Y ahora qué hago? ¿Acá? Supongo que tengo que darle ahí, pero... Cuando yo tenga todo esto. Sí. ¡Fuck! ¡Ajá! ¿Y cuál es el lore? ¿Cuál es el lore de la niña? Es muy amigable, amigo. Es muy amigable. ¿Cómo, pendeja? ¿Por acá? Ah, sí, tengo que venir por acá. Ok, ok, ok. ¡Ay, jaeta! ¿Tengo que subir ahí? ¿Tengo que subir ahí? No. ¿O por acá? Ah, por acá, por acá, por acá. ¡Ay, su puta madre! Por acá. ¿Qué hice? No me digan que me muero y ahora ya fue. Ahora el bug. Primer bug, chicos. No. A ver, yo voy ahí tratando de jalar. ¡Eh, niña! Ya me estaba cayendo bien. Oye, ya me estaba cayendo bien la niña. ¡Ya la he quedado! ¿Qué es esto? ¿Un bug? ¡Ah, no es un bug! ¡Lol! Yo creí que me había muerto. Ah. A ver. Bien, bien, bien. Apenas, apenas hago eso, entonces, se jode. A ver. ¡Fuck! ¡Piensa! 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 Ya. ¡Nope! ¿Qué pendeja esta huevada? ¿Es necesario encender los dos? ¿O así ya? ¡Melo tú estás pendejo! ¿Qué hijo? O sea, si es obligatorio esto. O sea, si hago esto... Ya no debería haber problema. Entonces vengo por acá. Claro. O sea, si yo toco acá, ya no me jode. Ya. Lo vengo acá. ¡Fuck! ¿Qué hago? A menos que haga esto. No. ¡Epa! ¡Eso! Lo logró. Paciencia, pe pendejos. Todos ustedes ya vieron el gameplay. ¿Qué creen? ¿Que soy huevón? Ah, claro. Resuelves puzzles porque ya viste 10 streamers. ¡Atrapada! ¡Ay, jaepta! ¡No, huevada, no! ¡Ay, me quito! ¡Ay, concha la lola! ¡Ahí viene, mira! ¡En la pucha! ¡En la pucha te doy! ¡Ay, la tiene, la tiene, la tiene amordazada. Guato. Mira, todo piola, me daría miedo si entendiera el inglés, la verdad. Me daría miedo, me estaría cagando de miedo, sinceramente, pero no. No te entendí ni verga. ¡Oh, no! ¡Pobrecita, Anabel! ¡La chuca! ¿Qué? ¡Ay, la esposa de Chucky! ¡La chuca! Bueno, te dejo hablando ahí nomás. Me chupa un huevo, me chupa un huevo, me chupa... ¡Ay, Dios! No puedo salir por acá. Bueno, ahí es donde te vas. Listo. ¡Ay, qué miedo! Sí, 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 sí. ¡Uy, sí, qué miedo! ¡Ay, sí se fue! ¡Ah, igual me abrió! ¡Ay, qué atenta, huevo! ¡Qué atenta! Igual y me abrió la puerta. Me quitó mi manita. Métanme en arroz. Chicos, una revelación sincera. Esto de acá. Yo nunca, nunca, jamás jugué en uno de estos. Yo no sé... ...lo que se siente meterse a una piscina de pelotas. No sé. Ah, pues... Ahí vamos. ¿Qué pasa? Pero, ¿cómo hice para agarrar? ¿No se puede? ¡Qué cosa! ¿Por qué ese rato no podía? Yo pensaba que ese rato no podía. Lo que tú digas. Lo que tú digas. No joda. No joda. Primer bug. No joda. ¡No joda! Primer bug. ¿Qué es esto? Ah. Uh, 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 uh. No me asusten, eh. No me asusten. Abajo. ¿Y ahora qué hago? Seguimos por acá. Dale. Ah, ok. Tengo que poner esto, ¿no? Listo. Ya lo arreglé. Bueno, me están mandando para acá. ¿Qué dice acá? ¿Qué eres puto? Dice. No hay pintura en el machín. No hay pintura en el machín. Ah, me voy a fabricar mi mano. Ah, me voy a fabricar la manita. Tal parece que tengo que conectar esta tubería. O quizás le tengo que meter. Es que no veo nada. No veo nada, loco. Tiene pinta de qué es esto, ¿eh? ¿Verdad? Claro, porque por las huevas no me han abierto. 30 kilos. ¿No eres esto? No. Sube. ¡Ay! ¿Qué hice? A ver, a ver. Ah, qué pendejos. Me están haciendo... Me están dando el tutorial de la mano que no tengo. ¿Cómo? After 10... 10 seconds. Ah, puedo... Puedo cargar durante 10 segundos. La electricidad, qué buena. La, 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 la. Me mata, pues. Thank you, hijo de puta. Está bien, pero... ¿Cómo hago para que... Para meterle pintura a esta porquería? Tengo que conectar una tubería, ¿verdad? Ya, para no estar dando vueltas con estas penejadas. Es un balde de pintura. ¿Tiraste la pintura? ¿Qué? ¿Tiré la pintura? ¿A qué hora? ¿Dónde mierda he tirado la pintura, huevón? ¿Dónde...? Dos horas después. Epa, ¿qué, qué, qué? ¡Ah, lul! Es que, ¿cómo la voy a ver? Pues que seas pendejo. No veo nada. No brilla siquiera. ¿Qué chucha? Soy un búho. No te pases. Ya, dale, dale, dale. Métele, métele el de chat. Tecnología de punta, papá. Recién hechecita las manos, ¿eh? Para una japa segura. Así nomás. Ah, ya. Ya lo cargué. Buenardo. Primer juego, me imagino. Ya, por favor. Aunque sea un juego, ¿no? Aunque sea un juego con la... Con... ¿Cómo se llamaba? Mómino. Con la mami. Con la mami. Qué hijo de... Si Bunzo reaches you, your test is over. Bueno, no, 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 no. Ya, dale, dale, dale. Métele, métele. ¡Hola, mami! Está excitada, dice, chicos. Yo lo voy a... Lo voy a traducir. Dice que está excitada. Dale, dale. ¡Ay, concha, tu vida! Sáquese. ¿Hielo? Ya pensé. ¿Hielo? Hielo, green. ¿Qué pasa? Brown two. Brown two. Ah. Hielo, hielo, blue. ¡Me equivoco! ¡Ay, casi! No. White, orange, blue. ¡Váyanse a su casa! White, orange, blue. White, a su casa. Round four. Concha la lora. Váyase. Blue, blue jota. ¿Qué? Concha, tu vida. ¡A la mierda! Blue, jay, art, violent, violent, violent. ¡Váyase! Blue, jay, art, violent, violent, violent. White, white, white. ¡A la madre! Ya, no joda. ¡No joda! ¿Qué es esto? ¿Qué? No. No, chúpame los huevos. Chúpame los huevos. Chúpame los huevos. ¡Qué picón esta concha de su madre! ¡Es imposible tocar esto! ¡Qué hijo de puta, loco! ¿Qué quieres que te diga? Toco piano, o sea... ¡Venta la mierda! ¡Váyanse a la verga! Oye, pero lo último sí se pasó de verga. Lo último sí se pasó. ¿Y ahora qué hago? ¿Discúlpame? ¿Qué me dijo? ¿Me lo repite en inglés? No. Ah, tengo que agarrar eso. ¡Ay, ay, ay! Vamos a retomar por acá. Aguanta, acá hay algo. Aguántate. Ok, 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 ok. Me gusta. Me sirve. ¿Acá? Ah, ok. Ok. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué no sube? Ah, ok. Primero tengo que sacar esto entonces. ¡Oh! Listo. Entonces ven acá. ¡No, no, no! ¿Qué hiciste? Dale, dale, dale. Listo. Primero esto. Le doy acá. ¡Jala, jala, 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 jala! Listo, ahora sí. Y ahora sí. Vamos. ¡Eres realmente un genio! Listo, 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 listo. ¡Ay, qué susto! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué juego de mierda! De 22 soles. Y me asusta el vapor. O sea, pendejo, que una telara... ¿Qué es esto? ¿Quién cago esa telaraña? Dime tú. Venom. ¡Ah! Mira, volvimos acá. Esto es un código. ¡Ah! Esta huevona me dio un papel. Me dio un papel, me dio un papel, me dio un papel. Ajá. Ah, ok. Tengo que ordenar. A LOL. ¿Me faltan las otras páginas? Porque no tengo más, ¿no? ¿Qué pasa si ustedes me spoilean las otras dos pistas? O sea, me voy. Me voy a la verga. O sea, ¿qué pasa? ¿Gano de una? Tres, cuatro... Ah, no. Han cambiado los códigos. O sea, ya. Hay diferentes códigos. Bueno, que... Que me faltan dos juegos. Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na. Este es el otro juego, supongo. ¿Qué, ya? ¿Segundo juego? ¿Tan fácil? Sí, es muy adorable. El hijo de... Pero ya no tengo el rojo. ¿Qué hago? ¡Ay, ay, ay! Este sí está fuerte. Tengo que escuchar, tengo que escuchar. Lo bueno es que están saliendo despacito. ¡No! ¡No! ¡Hijo de...! Pero no se ve. ¿Cómo le voy a hacer a la primera? No se ve. No se vale. Hubiera estado bueno, ¿no? No, no, no. ¡No joda! ¡Se me buggeó la patita! ¡Se me buggeó la patita! Ah, uh, uh. Si no veo nada... Al cacajo. Ahí sale. Hay un hijo de... ¡Dónde! ¡Dónde, dónde, dónde, dónde! ¡Ay! ¡Que no lo veo! Voy a escuchar con tranquilidad. ¿Qué quiere? ¡Tarajo! ¡No seas pendejo! ¡Ay! ¡Chatumare! ¡Ah! ¿Cuándo, weón? ¿Cuándo? ¿Cuándo termina? Lo peor es la ansiedad que te da el saber... El no saber. La ansiedad de no saber cuándo termina el juego. ¿Cuándo acaba esta pendejada? ¡Ay, cae! ¡Ya! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, conchatuida! ¡Bien! ¡Bien! Ya. Bueno, hemos llegado hasta este punto. Está muy bien. La verdad, hemos terminado los dos primeros juegos. Listo. Amigos y amigas de Jefferlandia que se encuentran por ahí. Espero que hayan disfrutado de este juego. Ya saben que estamos estremiando aquí los jueves y domingos a partir de las 7 de la noche. 8 de la noche, hora de Perú, 6 de la tarde, hora de México, 8 de la noche, hora de Chile, 9 de la noche, hora de Argentina, 5 de la mañana, hora de... ¡Pum!